Es el 15 de septiembre, una fecha Que todos los mexicanos celebramos con honor Es el día en que levantamos la bandera más bonita Es el día en que celebramos lo que Hidalgo principió Que repiquen las campanas de Dolores Y al compás de los acordes de nuestro himno nacional Viva México repleto, que entecemos como estemos No nos echamos pa' atrás Viva México repleto, nuestro México completo De belleza sin igual Esa tierra que es la tierra que escogió por visitarla La Virgen del Tepeyá Ahí estuvo esa única canción, 15 de septiembre Ay, 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 ay Ay, mi morena, de mi corazón